Yo no quiero otro, no, no, que va Maduro presidente Maduro y lealtad Vamos, vamos Nico Dile Nico es el mío Dijo el comandante, apoyemos a Nicolás Porque juntos podemos más Dale Maduro Para conservar la paz Tras, tras, de moda Dile, dile Cambiando la mentira internacional Respaldando a Maduro con la verdad indiscutible Nicolás Maduro, presidente Para conservar la paz Nicolás Maduro, nuestro guía hacia el futuro Y me victorioso, unido y leal a su pueblo con esclavos Y somos Venezuela, movimiento de paz Y vida llevando alegría Chamba junto a la paz Nico es el mío Yo no quiero otro, no, no Presidente Para conservar la paz Nico es el mío